Nota del administrador, esta historia fue mejorada por Epic Rodrigo Jogos. Lo siguiente fue tomado de un sitio web de un foro ahora eliminado y ahora está archivado. Aún se desconoce la persona que escribió esto. Hola, quien esté leyendo esto. Recientemente, encontré algo que no podía esperar en absoluto. Todo empezó cuando entré a mi sótano a buscar mis cosas viejas que tenía antes. Allí encontré mi portátil, un Windows 7. Cuando era niño, mis padres me compraron este portátil en la Navidad de 2010. Lo usé mucho para jugar, consultar diferentes sitios web en ese momento y muchas más cosas. Aunque mi sitio favorito era el sitio web oficial de Nickelodeon. Si no recuerdo mal, vi muchos vídeos como Chaotic, The Mictive y otros programas, pero obviamente mi favorito fue Bob Esponja. Yo era un gran admirador en aquel entonces, ya que me resultaba muy entretenido y me encantaban la mayoría de los episodios que había visto y especialmente la comedia. Por eso, tuve la idea de grabar los episodios con una grabadora de pantalla. La razón por la que lo hice, si mal no recuerdo, fue para poder ver los episodios gratis más adelante y poder compartir algunos de ellos con aquellos que necesitaran verlos gratis. Volviendo a lo que pasó recientemente, encendí mi Windows 7 y funcionó perfectamente. Fui a mis archivos y revisé algunos de mis viejos vídeos grabados en pantalla hasta que encontré uno que, no se veía nada bien. No era algo nuevo del programa, pero creo que el sitio de alguna manera fue pirateado, ya que era una versión editada de un episodio de la temporada 2. Y, sinceramente, esas ediciones fueron bastante, extrañas para mí. Obviamente, nada de lo que había ocurrido en el vídeo sucedió en el episodio, y no recordaba haberlo grabado, así que decidí verlo. El primer archivo nada más abrir el vídeo todo iba bien al principio, hasta que alrededor de los 2 minutos y 20 segundos, Bob Esponja estaba a punto de hablar. Falló y de repente se volvió negro. Alrededor de los 5 segundos, el disparo regresa, pero, ya no era lo mismo. Había cambiado a que tenía muchos pequeños agujeros en la cara y su ropa estaba sucia. Tan pronto como lo miré, me recordó algo llamado tripofobia, por eso es el título exacto del artículo que estás leyendo. Permaneció congelado así durante unos segundos y luego volvió al episodio. Esta vez sin embargo, en la parte de la cama donde Bob Esponja se despertó y se fue a trabajar, con los zapatos desatados, pero la primera vez que se cayó, la imagen se congeló y el audio de repente sonó como si mi computadora se hubiera estrellado, aunque no obtuve una pantalla azul de la muerte y cuando se puso negro, me di cuenta de que era solo una parte del vídeo. Me sentí aliviado, porque por un segundo pensé que mi computadora había contraído un virus. Sin embargo, el mismo disparo de antes había regresado. Pero esta vez era más oscuro. El fondo parecía como si las paredes estuvieran sucias y el ambiente general era simplemente inquietante. El audio sonaba como si estuviera distorsionado. Sin embargo, se podía escuchar levemente, pero como estaba solo en la casa en el momento en que estaba viendo esto, sentí como si estuviera escuchando algo y decidí aumentar el volumen, y luego pude escuchar el audio débil y distorsionado en los parlantes. Me pregunté si las cosas empeorarían en este punto, pero no mucho después, volví al episodio, pero esta vez fue poco. Fue en el crustáceo cascarudo, donde Bob Esponja llegó y cayó al suelo, pero esta vez el clip duró unos 3 segundos, antes de que ocurriera algo mucho peor. De los parlantes salía un audio extremadamente alto y distorsionado. La toma del episodio también inmediatamente comenzó a fallar como el infierno. Se distorsionaría hasta el punto en que la imagen sería apenas reconocible. Empecé a entrar en pánico y decidí cerrar el vídeo, pero antes de que pudiera, recibí un error de mi reproductor multimedia que me decía que el vídeo estaba dañado y no podía continuar. ¿Pero quieres saber qué fue peor que eso? Sentí como si hubiera pasos viniendo de mi trasero mientras podía escuchar la voz de una mujer pidiendo ayuda. Me quedé impactado. No sabía qué hacer en este momento. Me quedé helada y me puse pálida. Tenía miedo de moverme porque pensaba que había algo dentro de mi casa. Mira, normalmente no tenía miedo de las entidades o los monstruos, pero fuera lo que fuese lo que estaba pasando en serio, me tenía muy tenso. Lo peor es que mis luces estaban apagadas en ese momento y todo esto sucedía de noche. Finalmente, los gritos cesaron, pero me negué a levantarme de la silla. Sin saber qué hacer, había decidido cerrar y reabrir el vídeo, por morbo, para ver si continuaba o no. Pero cuando iba a hacer eso, encontré un archivo en mi carpeta que juro que no había visto antes. El segundo archivo decidí abrir este archivo de vídeo y comenzó de manera muy extraña. Si de algo estaba seguro era de que no había grabado esto en absoluto. Fue casi como si el archivo hubiera aparecido de repente y temía haber tenido un virus en mi computadora. Volviendo al vídeo, comenzó con un clip que revelaba una toma de un bosque oscuro. Al parecer fue grabado por una mujer, a juzgar por las voces que pude escuchar en el vídeo. Lo extraño es que la voz de la mujer en el vídeo en realidad sonaba similar a lo que probablemente estaba escuchando momentos antes de encontrar el archivo. Comencé a preguntarme si lo que estaba escuchando era parte del último vídeo que vi, pero no sonaba como si viniera de los parlantes, así que estaba confundido sobre lo que estaba sucediendo. Nuevamente, volviendo al vídeo, la mujer probablemente había escuchado algo proveniente del bosque. De repente, la cámara cayó y se quedó en negro. Unos 15 segundos después, apareció otro clip del vídeo. La mujer parecía estar entrando en pánico y corría lo más rápido posible, registrando todo lo que estaba pasando. Podía escuchar ruidos de fondo extraños que se hacían más fuertes a medida que avanzaba, hasta que finalmente todo falló, pero no tan mal como la última vez, y todo se detuvo. Conclusión Después de ver el vídeo completo, me quedé en shock. No tenía absolutamente ninguna idea de qué carajo acababa de pasar. No esperaba tener esto en mis archivos antiguos cuando era niño. No recuerdo nada sobre esto. Pero mi teoría es que el sitio fue hackeado y yo había grabado lo que parecía ser uno de los vídeos hackeados, o simplemente el único. El primer archivo podría haber sido algo que yo grabé, pero no estoy seguro. El segundo, sin embargo, definitivamente no estaba en mis archivos. No recuerdo qué fue nada de esto. Ahora había decidido investigar investigando las imágenes y los clips. Lo que encontré, no fue muy agradable. Al parecer, el 23 de julio de 2010, una mujer llamada Scarlett Munchkin fue encontrada muerta en un bosque llamado Cherokee, Tennessee. Dos guardias forestales la encontraron tirada en el suelo, su cuerpo fallecido resultaba inquietante y decían entre comillas, demasiados agujeros. No solo encontraron el cuerpo, sino que también encontraron una vieja cámara cerca de ella. El agente de policía lo revisó y lo único que pudieron encontrar fue la misma vieja mierda del bosque oscuro que había visto antes en el vídeo. No tengo mucho más que decir sobre esto, ya que es una de las cosas más impactantes que me han pasado en la vida antes, pero si tienes alguna información sobre esto, por favor comenta. Escrito por Zemafio12 el contenido está disponible bajo.